En el poema de Osos Polares, no hay más palabras que repiten, pero sí, hay más palabras que riman. Por eso voy a leer el poema para ti otra vez y escúchame muy bien para las palabras con los mismos sonidos. ¿Listos? Mamá osa polar con su andar agraciado. Busca un sitio perfecto que esté bien resguardado. Pero cava en la nieve una cueva muy amplia y profunda para poder dormir con sus ocesnos tranquila y segura. Ya es primavera y los ocesnos juegan. Bajo el sol del ártico ensayan sus piruetas. Resbalan, patinan, van de aquí para allá. Después muy agotados se suben a mamá. Al final, allá y mamá. Escriben todos los pares de palabras que puedes encontrar que riman en sus notas. Y después al siguiente poema. Este poema se titula El Gran Alce Marón. Y tú tienes otro lugar en su página de notas para escribir de este poema. Voy a leer para ti en voz alta. Vámonos. El Gran Alce Marón. Escrito por Joyce Sidman. Soy un gran alce marón. Soy un alce juegatón. Con mi pelo enmarañado. Doy carriolas y pateo. Bailo hasta que me mareo. Con mamá siempre a mi lado. No le temo nunca al frío. Y el viento ni me preocupa. Siempre juego con la nieve. De ámbulo con firmes trancos. Por los bosques y barancos. Un alce va donde quiere. Soy un gran alce marón. Soy un alce muy glotón. Como tejo, sauce, abeto. O jacirán más mastico. Y entre crúgido y crúgido. Doy bufidos de contento. Cuando es hora de acostarnos. Y juntos acurrucarnos. Mi enorme mamá y yo. La acaricio y le hago mimos. Con mi hocico suavecito. Y armo nubes de vapor. Soy un gran alce marón. Soy un alce dormilón. Me hago un ovillo abrigado. Y disfruto la canción de cuna. Que el lobo canta a la luna. Con mamá siempre a mi lado. Hay muchas repeticiones en este poema. Hay muchas palabras que riman. Por favor de haz clic. Y escribir aquí todas las que riman. Todas las que repitan aquí abajo. Y al final en lo que hace es pensar usted. Exactamente como hicimos con osos. Vas a continuar aquí abajo con gran alce marón. Y no olvides después de entregar a su maestra. No, aquí está el botón. Aquí. Turn in. O con una foto en clase dojo. Adiós, mis amores.